Estás disfrutando Caripeo Extremo De enero, Caripeo Extremo también Bueno, apoya con esta publicación Con este mensaje para todos ustedes Caripeo en apoyo a Ricardo Arregoite Aventurero de Mestitlán Hidalgo Están invitados Habrá 15 toros 15 y 5 ganaderías Hoy por él, mañana por ti Fíjate que este muchacho lo lastimó un toro Y le amputaron la pierna Fíjate donde ha llegado El Caripeo, muertes, accidentes Lo comentábamos en el programa pasado En este año 2017 Ni siquiera hemos terminado Arrancamos De luto, se puede decir 5 jinetes fallecidos En los Caripeos Así es Aventurero de Mestitlán Hidalgo le fue emputado una pierna Después de haber sido pisado por un toro Al parecer de Rancho La Misión Esto sucedió a fines de diciembre de 2016 Hay que apoyar, hay que apoyar muchachos Este Jaripeo Los estamos invitando Entrada general 50 pesitos Inicia 3 de la tarde Montan los hidalgos imparables Los invitamos Señoras y señores Allá en el Jaripeo En el Tilcoautla Hidalgo Están invitados 3 de la tarde 22 de enero Invitamos a todos Sobre todo Son los eventos Compa Vaquero Donde de verdad Debemos demostrar la hermandad Y el compañerismo Como siempre hemos dicho Y a la gente cercana A este municipio Donde se llevará a cabo Este evento Los invitamos Para que ponga su granito de arena Por esta causa tan noble Hoy le tocó A nuestro gran amigo Mañana pues Quién sabe quién Pero vamos a apoyarnos Señor Adelante Yo creo Yo creo Que es muy importante De que nos unamos De que nos unamos Creo todos Por el bien del Jaripeo Siempre hemos dicho No me voy a cansar De repetirlo Aquí lo principal Y lo primordial Son los jinetes Los jinetes Tienen que dar Ese pasito Ese pasito Y nosotros también Apoyarnos Apoyarnos unos a los otros Para que esto Se llegue a reglamentar Y que va a pasar Que el espectáculo Del Jaripeo Sea todavía Aún más excelente Habrá menos accidentes Si se llegara a reglamentar Yo creo que Pues es un deporte extremo Donde se arriesga Sobre todo La integridad De los jinetes Ya lo decía hace rato En el fútbol En todo Un jugador Se puede lastimar Esto no hay que quitar No hay que quitar El dedo del renglón No les garantizamos O no La gente que llega A reglamentar El deporte mexicano Jaripeo No les garantiza Que no va a haber accidentes Claro Tanto le puede pasar A un toro A un jinete A un caporal Le puede pasar O a veces Accidentes Accidentes Como los ganaderos Cuando van de viaje Jinetes Se ha dado Muchas veces En el traslado A veces No sabes Cómo va El camión Si va en condiciones O a veces No sabes Lo decimos Y lo recordamos En la costa Oaxaqueña La muerte De Flamita De Río Grande Donde un accidente Automovilístico Cuando se trasladaba A un evento De Jaripeo Donde tendrían Un compromiso Ya anunciado Es donde pierde La vida Un jinete Y es el riesgo A lo que todos Nos exponemos Como locutores Todos aquellos Que se involucran Desde la venta De antojitos Toda esta parte Creo que todos Nos exponemos A esta cuestión Gracias Gracias al patrocinio De mis amigos Los Pegasos De Oaxaca La Palomía Sensación de México Puro poder oaxaqueño Los invitamos Para que le sigan Las huellas Señores Nos vamos a un video Y regresamos Efectivamente Señoras y señores Vamos a mandar El siguiente video Vaya chulada De transporte En el que llegaran Rancho Los Titanes Señoras y señores Allá Fue en este punto En Tumbío Michoacán Vamos a video Regresamos a través De Caripo Extremo Adictos al peligro En lo que atendemos La siguiente llamada De vaquero Ya llegaron Las huellas Y ya están aquí Con los otros Sí señora Las huellas Los otros Los tía Es nato Los tía Los tía Los tía Los tía Y el tía Ahí está la salida Cinco bestia Voltando Rancho Ranchito El chino La puerta 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 Y el chino La puerta El chino El chino El chino El chino Rocio ¡Viva! Con los tía La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta ¡De las que le busco a disfrutar! ¡Por el gato de jaripeo! ¡Nunca en el piso! ¡Ay! ¡Pero a mí puede ser! ¿Vives en la ciudad de Oaxaca y eres aficionado al jaripeo? Tú puedes ser la imagen femenina de Jaripeo Extremo. Jaripeo Extremo. Adictos al peligro. Graba un video con tus comentarios de la tradición del jaripeo y mándalo por WhatsApp al 951-228-4941. Las 10 mejores propuestas participarán en el casting final en las instalaciones de MVM Televisión Oaxaca. Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo. Adictos al peligro. ¡Qué bien, hijo mío! Fierro, fierro, muchachos. Bueno, una palabra mágica del jaripeo, ¿eh? Que todo mundo dice fierro. Fierro. Vamos a montarle fierro. Fierro. Vámonos. La palabra que siempre había utilizado y va a volar. Y va a volar. Y va a volar. Pero el fierro siempre se escucha. Donde quiera, cualquiera. Toda la gente de Vaquera, la gente de Campo. Los niñitos, toda la gente menciona esto de fierro. Incluso hasta en la cocina, ¿no? Las cocineras, fierro. Sí, yo casi no me meto a la cocina, ¿eh? Yo no me meto a la cocina, ¿no? Yo no, yo no. No sé. Bueno, yo sé. ¿Vas a hacer la cocina? No. No, me parece excelente. Bueno, gracias, gracias. ¿Va a ser el jaripeo? Fierro. ¿Va a ser jaripeo? Fierro. Fierro. Señores, gracias a toda la gente que nos sigue viendo en esta bonita noche. Es un gusto que ustedes nos vean en el canal 152. Ya le comentamos varios temas de jaripeo. No hemos hablado en este subprograma de ustedes la asistencia de la gente. Los horarios del jaripeo. Los horarios. También es un tema muy interesante. ¿Por qué inicia los jaripeos en la noche? ¿Los niños les da sueño? ¿Verdad? Claro. Los jaripeos de antes. Lo tocamos muy literalmente. ¿A qué horas empezaron los jaripeos de antes? Tocaste ese punto muy importante, los horarios. Estamos hablando hace unos, ¿qué? Será unos 25, 27 años. Horarios. Horarios. A partir de las 2 de la tarde en algunos pueblos. ¿9, 10? En mis pueblos, en mis pueblos el jaripeo tradicional se hacía 9 de la mañana. Echándose el primer cuete es porque iniciaba el jaripeo. 9 de la mañana arrancaba con los amigos allá de Ayokesco de Aldama. En Michoacán, no tengo el dato exacto de la comunidad del pueblo en Michoacán, hay lugares que hacen dos, una temporada de jaripeo en la feria anual, 10 días de jaripeo, dos, dos, dos jugadas, dos jaripeos en un solo día. 9 a 12 de la tarde hay un jaripeo, les dan tiempo de ir a comer o todo el día hay jaripeo, compadre, hasta las 6, 7, 8 de la noche, gente llega, gente va, imagínate, 10 días de jaripeo todo el día. En Taxco Guerrero se juegan dos, dos plazas, dos plazas en Taxco Guerrero y las dos plazas llenas. Bueno, a la gente muy aficionada al jaripeo. En lo que es, perdón, en lo que es la parte de la sierra he visto de que manejan lo que es jaripeo tradicional a tal hora y profesional a tal hora. Temprano. Exacto. Ahí temprano porque eso es una tradición de muchos años, el jaripeo tradicional en la Sierra Zapoteca. 9 de la mañana, ya después del almuerzo de las bandas filarmónicas, por la tarde hay jaripeo profesional, ya los, 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 ellos lo catalogan, fíjate que la Sierra Zapoteca, ellos lo catalogan por bueno. Vienen los buenos, ahora sí los que ya participamos, vamos a sentarnos, vamos a ver a los buenos. Cuando las cosas a veces salen, salen al revés, los buenos están en casa, ¿no? Los buenos son los serranos, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas cosas que han pasado en jaripeo. En Autlan de la Grana, Jalisco también, todo el día jaripeo, imagínate, dos jaripeos en un solo día. Le mandamos un saludo a toda la gente de Jalisco, la gente jalisciense y a la gente que nos ve en la Unión Americana. Hay tantos y tantos temas que tocar, Compatitán, Vaquero, y esto lo seguiremos fundamentando poco a poco. Fuera del aire, decía Vaquero, me gustaría invitar a la gente de la asociación. Bueno, denos datos, denos datos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que alguien que ya por ahí esté al frente de alguna asociación de jaripeo, pues es muy importante también que nos den datos y poder invitarlo. Invitarlo y platicar con él. Saludos, Compatitán, ya nos vamos. Claro, efectivamente. Pues un saludo para toda la gente que se encuentra en la Unión Americana, que siempre se reporta. Muchísimas gracias de parte del servidor, Titán. Gracias, ya lo decía mi compa Eric, el jaripeo es muy amplio, el compa vaquero también, pero lo importante y lo bueno es de que tenemos jaripeo extremo para mucho tiempo más. Ok, ya nos vamos, ya nos vamos. Reciban un saludo cordial de Vaquero Sánchez de Mitla, Alejandro Sánchez, un abrazo fuerte. Gracias a todos ustedes. Sigan en sintonía con nosotros, jaripeo extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? El que los saludó de esta noche es su amigo de siempre, Eric Rojas, le dice, buenas noches, gracias. Fue una misión más de jaripeo extremo, adictos al peligro. Vámonos Recio, buenas noches, que descanse, hasta mañana, que sueñe con los angelitos, bye bye, vámonos. Disponible, llámenos, cincuenta y cinco, treinta y ocho, setenta y nueve, veintiocho, sesenta y uno. Síguenos en Facebook, YouTube y en triple W punto rodeo crucelispisa punto com punto MX. Una empresa cien por ciento mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca, del rayito de San Antonio, la palomilla más joven, con grandes éxitos, que han sido anotados en su trayectoria. En el dos mil once, despuntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos, rayito de San Antonio, teléfono, nueve, cincuenta y uno, ciento noventa y cuatro, veintiséis, veintitrés. Síguenos en Facebook, la palomilla, Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Sal, ensúciate, arriesgate, Ford Ranger dos mil diecisiete presentó. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Reyesaltos